Bienvenidos chicos de cuarto de secundaria a su curso de lenguaje El día de hoy vamos a hablar sobre lo que se dice en la pantalla Que son los determinantes La primera palabra ya dice más o menos lo que va a significar el día de hoy Determina, pero determina qué cosa, qué va a determinar y a quién En este caso vamos a hablar al sujeto, la persona que ve esa imagen Este caso es una chica Vamos a determinar primero su lado de número Si son varias personas, o es una sola, en este caso es él Él es una persona Y a qué género pertenece, si es masculino o femenino, en el caso es él Él o la, en este caso es la, la que, la niña Está en singular y es género femenino, por supuesto que sí Entonces vamos a también darnos cuenta, el determinante Si es cercana a nosotros, si es alejana Si nos pertenece o no nos pertenece y si hablamos de otros elementos Como personas, objetos y todos los elementos que pueden tener un sustantivo Así que chicos, de cuarta secundaria, bienvenidos a su curso de lenguaje El día de hoy vamos a hablar sobre los determinantes Definición Son palabras gramaticales que van junto al nombre, o sea, sustantivos o elementos sustantivados Acuérdense que los elementos sustantivados es cuando un adjetivo o un pronombre funciona Como un sustantivo Pero en este caso, es bien difícil que acompañen a un pronombre Más acompañan a adjetivos sustantivados o a un sustantivo Concretizando y demitando su significado Ejemplo, esta lacto es mi herramienta de trabajo Veamos, ¿qué es mi herramienta de trabajo? La lacto, sujeto Pero ¿qué cosa es la lacto? Mi herramienta Entonces tenemos dos sustantivos, lacto y herramienta ¿Ok? Muy bien Que están acompañados con dos pronombres Esta, lacto, que modifica Y mi, herramienta, que modifica Del ejemplo se dice que los determinantes esta y mi modifican los sustantivos lacto y herramienta Logrando precisar su significado Así el primer caso es un determinante demostrativo Porque está demostrando, ¿no? Ubica el sustantivo dentro de un espacio Esta, o sea, la que está cercana a mí En relación al emisor Mientras que en el segundo caso Un determinante posesivo ¿A quién le pertenece? Nos indica una relación pertenece respecto a este, ¿no? Mi herramienta, ¿no? Y en este caso también se repite a la primera persona A mí, ¿no? Al que está hablando, ¿no? Forman parte del grupo los determinantes Los artículos y los adjetivos determinativos A ver, primero vamos a hablar con los adjetivos, ¿no? Categoría gramatical variable Variable, o sea, que puede modificarse ¿No? El inventario cerrado Carente de significado Los que le han puesto el sustantivo Y cumplen la función de modificador directo O sea, van antepuesto Van ante sustantivos siempre en el artículo Y van a afinar como modificador directo Se considera el artículo como un sustantivador universal O sea, que lo convierte una palabra en un sustantivo Ya que anteponiendo las otras categorías Como el verboide, adjetivo, etc Las transforman en sustantivos palabras sustantivadas Ejemplo Todo quedó en el ayer Ayer, si te das cuenta, es adverbio Pero él, al estar apoyado por el artículo de él Este adverbio se convierte en un sustantivo O en una palabra sustantivada en este caso Un caminar lento Si te das cuenta Hay un infinitivo Caminar, un verboide Pero como está antepuesto por un artículo Un, indefinido Va a convertirlo en un sustantivo Lo lindo de su mirada Lindo es el adjetivo Pero si te das cuenta Lo lindo Lo convierte El artículo Lo neutro Lo convierte en una palabra sustantivada Eso es lo que quiere decir el ejemplo A ver Artículos determinados Y artículos indeterminados Veamos que artículos hay determinados El artículo determinado Que determinan algo Específico Son Masculino Él Los Singular y plural Femenino La Las Y neutro Lo Y artículos indeterminados Presentan el nombre de algo No conocido por el emisor Un Masculino Singular Y masculino plural Unos Femenino Una Plural Una A ver Ejemplo Veamos Con el determinativo El señor Entonces conoces a la persona La profesora Sabes quién es la profesora Los estudiantes Sabes quiénes son los estudiantes Las casas Sabes qué casa Estás hablando Si das cuenta Es conocido Pero si tú usas Un Un golpe No sabes qué tipo de golpe Una casa No sabes cuál casa Unos niños No sabes cuáles niños Unas manzanas No sabes cuáles manzanas Regla de luz Un artículo Se utiliza el artículo masculino Con sustantivos femeninos En caso de que se produzca cacofonía O sea cuando hay reiteración Ejemplo La águila Es incorrecto porque hay una cacofonía Entonces usamos el águila Pero solamente se usa Para evitar cacofanía La cacofanía es un efecto acústico desagradable Que resulta la combinación O repetición De unos mismos sonidos En una frase La águila La árabe Es correcto ¿Por qué? Si acá se da cacofonía Porque acá predomina El gentilicio Si nos referimos A una parte de una ciudad Y todo Ahí no podemos variar Porque es un gentilicio Es mucho más fuerte Que la cacofonía Y más que repetir Las formas contractas Al y Del No se utilizan Cuando el artículo Forma parte del nombre Ejemplo Al es de A más L Y Del es de D más L Entonces ¿Qué vamos a hacer? Ejemplo Vamos al Agustino Es incorrecto Porque el nombre Del lugar Es el Agustino Entonces vamos a el Agustino Entonces hay que tener en cuenta eso Primero hay que evitar la cacofonía Pero en segundo caso Hay que ver si es un gentilicio Si es un gentilicio Ya no se puede evitar la cacofonía Así que ¿Cómo? Cuando usamos las contracciones Si el nombre Pertenece al artículo Como el Agustino O la Victoria Ya no puedes Hacer una contracción ¿No? Ahora vamos con los adjetivos determinativos ¿No? Son palabras que acompañan al nombre Para determinarlo O indicar algo de él Puede ser la situación Cantidad Protección Etc Ejemplos Demostrativos Demuestran La relación Que hay con el emisor Con el receptor Y con la persona A quien se refiere Ejemplo Este Esta y esto En singular Se refiere a la primera persona O sea La relación que hay ¿No? La secanía Pero segunda persona Ese Esa y eso La secanía A la persona que escucha Y la tercera persona Aquel Aquella Aquello Es la referencia La referencia A la persona Referente ¿No? A la quien se está hablando ¿No? Y no es ni la primera Ni la segunda persona Sino es la tercera persona Y en plural Esos Existen como adjetivos Determinativos Pero no puede existir Eso carro ¿Ves? Entonces te das cuenta ¿No? Aquello Aquello Mandiles Muy bien Aquello Mandiles Aquello Mandini No existe ¿No? No se puede Entonces Si te das cuenta Solo Esto Esto Y aquello Funcionan como Pronombres No funcionan como Adjetivos Determinativos Mientras los otros Si pueden funcionar Como adjetivos Determinativos ¿No? Como Estos niños Pueden ser Estos niños Se caen Estos Se levantan Estos No quieren ir al colegio Si te das cuenta Si no están Acompañando A un sustantivo El adjetivo Determinativo Se convierte ¿No? En un pronombre O mejor dicho Si presenta Trabajo de pronombre ¿No? Pero tienen que acompañar A un sustantivo Para que funcionen Como adjetivos Determinativos ¿No? Acuérdense Posesivos Indican una Indican a que persona Pertenece el objeto O designado Por el nombre ¿No? En primera persona Mi Mío ¿No? Mía ¿No? Y en plural Por supuesto Es Mío Mía Míos Mías Es cuando pertenece A una sola persona Pero cuando en primera persona No solamente pertenece a una persona Sino a varias personas Es nuestro Es nuestra ¿No? Segunda persona Cuando pertenece a una sola persona O sea de Tú Es tú Tuyo 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 Tuyas 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 Pero si pertenece a una sola persona Es vuestro Vuestras ¿No? Vuestras camisas ¿No? Sí Dos personas Y esta otra persona Es su Su Yo Su Tuyas Tuyas Las formas Mis Tus Y sus Actúan únicamente como determinantes neutros O sea es cuando hay una neutra Mis casas Es neutro ¿No? Neutro Muy bien A ver Veamos De ahí también tenemos los numerales ¿No? Estos que expresan cantidad u orden de la manera precisa ¿No? Entonces como presentan varias formas de trabajo Se subdividen ¿No? Cardinales indican número o cantidad de elementos ¿No? Le ha comprado una regla Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cien Doscientos Miles ¿No? Entonces eso indica una cantidad o un número ¿No? Y ordinales El mismo nombre lo dice Orden ¿No? Mariel tuvo el primer lugar Primer La segunda oportunidad Segunda Ha tenido su tercer hijo Y tercer Último Entonces si te das cuenta Son órdenes ¿No? Múltiplos Expresan la cantidad Con los sufijos Ble Plople ¿No? Doble Triple Quíntuple Sextuple ¿No? Cuádruple Es así ¿No? Y partitivos Son fracciones ¿No? Pueden presentarse ¿No? La mitad de entradas ¿Ok? La cantidad Si eran cien entradas La mitad Cincuenta El tercio superior ¿No? Y la cuarta parte de su herencia Si te das cuenta Se puede dividir Recuerda Ciento Siempre Sufre a poco P frente a cualquier sustantivo Ejemplo Tengo cien soldados Entonces ahí está la copa ¿No? Es un ciento de soldados Pero si te das cuenta Antes es cien soldados ¿No? Bajo mi mando Los numerales cardinales Poseen un inventario abierto En teoría ¿No? ¿Por qué? Porque no hay unas ¿No? No hay doces ¿No? No hay treces No hay miles de miles ¿No? Porque ya tienen Si te das cuenta Una pluralidad En la escritura ¿No? De varios ¿No? A ver Los indefinidos A diferencia de los numerales Indican una cantidad imprecisa ¿No? Los peculiares Expresan una relación imprecisa Con el sustantivo Busca una regla ¿No? En algún lugar del mundo En algún lugar Quien quiera que me busque Si te das cuenta Está indefinido ¿No? Cuantitativo Expresan cantidad de manera laxa ¿No? Imprecisa Pocos Demasiados Bastantes Distributivos Expresan de manera vaga La distribución ¿No? Cada niña Será atendida Cada niña ¿No? Cada niña Son también indefinidos Más y menos Cuando proceden Preceden a un nombre Dame más dinero Antes ¿No? Más cantidad Cada día tenemos menos esperanza Menos Entonces El más y el menos También sufren También como indefinido ¿No? Entonces Si te das cuenta Tenemos artículos indeterminados ¿No? Los que no se conocen Y tenemos los indefinidos Los que no hay una cantidad precisa ¿No? Ahí tienen en cuenta eso No te confundas Verificando el aprendizaje Vamos a ver dos preguntitas Antes de pasar a la tarea A ver Señala la oración Que presente Una determinante cardinal Acuérdate que las cardinales Están dentro De los numerales Y las cardinales Indican Número o cantidad ¿No? El 1, 2, 3 Y en 4 ¿No? Por ejemplo Se vendieron dos computadoras Acá Ya Ahí dos computadoras Es la respuesta ¿No? Muy bien Ambos estuvieron en la universidad Estudiando Ambos No es una cardinal Específica El pego se cayó Desde el décimo Tampoco Se comió la mitad Es el factictivo Los cuatro fueron Los cuatro no fueron Al parque A ver Ahí vamos a ver Profesor La palabra cuatro ¿Ok? No fueron ¿Quiénes fueron al parque? Los cuatro El núcleo sujeto es cuatro Está funcionando como un sustantivo No está funcionando como un determinante Esa palabra Entonces no te confundas ¿Sí? No te confundas A ver Señala que alternativa No contiene un tipo Determinante Numeral Numeral A ver Cardinal Sí Distributivo También O no A ver Acuerda que los numerales Son los cardinales Los partitivos Los ordinales Los indifinidos Los indifinidos No, no Distributivos A ver Miramos acá Determinante Numeral Es una cantidad exacta Que modifican al nombre Cardinal Uno Distributivo Primero Partitivo Parte Ordinal Entonces lo que no están Determinan un numeral exacto Son los indifinidos Los indifinidos Muy bien Veamos ahora Con el trabajo Para la casa De la práctica 14 Y el tema Del Bueno El proyecto Ya saben que es Hacer su mapa conceptual Y esta vez Vamos a hacer Sobre los determinantes Nos vemos en la próxima clase Chicos Cuídense